Una delegación interdisciplinaria de la Universidad del Magdalena, guiada por el rector Pablo Vera Salazar, participó del primer encuentro de red andina de universidades acreditadas que tuvo lugar en Bogotá. La Comisión de Unimagdalena participó como asistente en el panel Educación Superior Andina, Retos de Transformación de la Matriz Académica para Fortalecer el Desarrollo e Innovación en la Región, y también en diferentes mesas de trabajo. Todo este marco de cooperación lo que permite es que entre instituciones similares nos integremos a un nivel mucho más profundo, tal y como ha venido sucediendo en la integración política desde el Parlamento, pero también en los procesos de integración económica. Entonces es un paso adelante en la integración académica, científica, de innovación y por supuesto de emprendimiento. Con lo cual vamos a dinamizar este nuevo instrumento que nos va a permitir visibilizar todos los esfuerzos que hacemos desde las universidades del área andina en la cierre de la brecha social, en materia de calidad académica y de investigación pertinente e inclusiva con las necesidades del territorio. Esta alma mater cuenta con graduados que lideran procesos al interior del Parlamento Andino y ponen al servicio sus conocimientos adquiridos en la academia para unificar proyectos y planes en favor de la comunidad universitaria. El papel del rector de la Universidad de Magdalena es muy importante, toda vez que es una persona que sabe mucho en temas de educación y pues es una gran ayuda, una gran herramienta para lo que estamos construyendo que es la regandina de universidades acreditadas. Y también hace importantes aportes en cuanto al tema de establecer los rankings universitarios, que los rankings no sean como una forma de mercantilización o de juzgar a las universidades, para saber quién es mejor o cuál es peor, sino hacer una categoría de que estas universidades cumplen con ciertos aspectos y que hacen cierto impacto social, cierta proyección social. Formalizar el Consejo de Acreditación Andino como una instancia, no que reemplace los sistemas de aseguramiento de la calidad de acreditación de cada uno de los países andinos, sino que lo complemente en una acreditación de un segundo nivel que nos permita fortalecer la cooperación entre las diferentes universidades que hacen parte de los países de la comunidad andina. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.